Uno, comida y Black Warrior no llegó a cenar. Recordamos que el primer enmascarado fue el 10 de septiembre de 1936 que se llamaba La Maravilla Enmascarada. Sin embargo, como mexicano el primero fue el murciélago Velázquez. Viene ya, ese que es Black Warrior, místico el hombre del body painting, Leo Magadán. Aquí tenemos a místico, salida de bandera. La patada al estilo arte marcialista místico acá, pesadamente. Viene el Black Warrior a la una, a la dos. Fuera abajo, señores y señores. Black Warrior mostrándose como un gigante de los cuadriláteros. Logrando poner contra la pared al místico un atleta de alto rendimiento que antes de luchador fuera jugador de fútbol de salón. Ganaba cuatro mil pesos, cuatro mil pesos por partido allá en el barrio de Pepito, doctor Alfonso Corales. Gracias, Leonardo Magadán. Amables amigos, aquí tienen ustedes el coro, el orfeón, el coro multitudinario. Escuchen ustedes. Este hermosísima toma ordenada por Mauricio Medina, por Raúl Chapa, Chapita y por Cristian Llaver. Vean nada más cómo está yendo hacia el frente patada. Patada de canguro excepcional. ¡Vaya maravilla! ¡Vaya coreografía! No llegan los tres toques, el cuadrilátero está que arde. Abroches de sus cinturones, caída no apta para cardíacos. Estamos observando la toma semital. Este que es místico. Místico quiere reaccionar, pero tiene enfrente a un gran gladiador que le saca más de cinco centímetros. Y viene ya. ¡Qué bonito que si místico se quita la máscara el día de hoy, que bonito también se la quite Leo Magadán! Aquí lo tenemos, Leonardo Riaño, nueva generación de la rudeza. Místico con las tijeras. Black Warrior ha perdido la brújula, viene con el tornillo en todo lo alto. Místico mostrándose que gladiador un día, siendo seminarista, un rayo lo tocó y supo que iba a ser gladiador profesional. Místico, místico, se convertiría en el seminarista de los ojos blancos, doctor Alfonso Morales. Y escucha a Leonardo Magadán. Aquí vemos la faz del de la comarca lagunera. Vaya cantidad de máscaras que ha tenido este Black Warrior. Que no le recuerda como gladiador internacional Vegas, allá en el estado de Nevada. Pero aquí tienen ustedes cómo va hacia el frente. Inmortal atrás y se pasó, se pasó, se pasó. Dolorosísimo Miguelito. Ya lo esperaba con los pies por delante, Black Warrior. Aquí está. Observen ustedes, castigo terrible que se lleva Místico. Y va a volar. Aquí lo tenemos. Rapidísimo en el tope suicida. Posiblemente sea el luchador mexicano más rápido. En esa evolución, en ese tipo de castigo. El tope suicida entre segunda y tercera. Aquí está. Como auténtica flecha, Black Warrior ahí sobre Místico. Función de aniversario, caerá una máscara. La primera máscara que cayó en una función de aniversario fuera del gladiador. Donde se embascaró el santo en 1956. Justo al celebrarse el vigésimo tercer aniversario de la instalación de la lucha libre. Ahora, al cumplirse 73 años, ¿qué máscara caerá la de Místico o la de Black Warrior? La moneda está en el aire. A gritos de apoyo desde las alturas para Místico. Black Warrior ahí con la cuenta facídica. Encima, Rafael Valla. Antes de los 20 alcanza a ingresar. Y atención aquí, atrás a Black Warrior, la Místico con la cavernaria. La famosa cavernaria. Cerca, Rafael Valla, Leonardo. Parece que se rinde. Parece que se está rindiendo. Los brazos están desmayados. Rafael Valla, a menos de un metro de distancia, puede constatar perfectamente la rendición, que debe ser a viva voz. Así lo dice el reglamento. Místico saca fuerzas de flaqueza. Místico empieza a ser arrapado por la gente. Se quita la llave. Místico tendrá que levantarse, tendrá que rehacerse como el ave Fénix, Alfonso Morales Galeno. Efectivamente, querido Leonardo Magadran. Amables amigos, juventud divino tesoro. El veterano Black Warrior apretó. Aquí la diferencia fue, señores y señores, como este joven, dada su flexibilidad. Aguantó. Aquí tienen ustedes al príncipe de plata, Yolo, que lo está llevando con un paquete. Uno, dos. ¡Tesafa! Dos toques, dos toques. Este es el platillo fuerte de esta noche que toda la gente está observando, todos los ojos puestos en este cuadrilátero del Templo Mayor de la Lucha Libre. Los dos gladiadores ya con las máscaras rotas. Los dos cansados. Pero, ¿quién ganará? Ganará el mejor, ganará el más fuerte. Será técnico, será rudo. Miguelito Linares. Bueno, pues aquí sale el hombre de la comarca laurea, Black Warrior. Atención hacia los cuerdos. Ahora, Místico. De lado a lado. Ahí lo espera Black Warrior. Lo azota, lo lleva a la luna, lo mantiene ahí. Dos. ¡Uf! Antes de la tercera palvada. De poder a poder, este combate. Un grito de apoyo, que puede ser importantísimo. Es una inyección esa. De fortaleza para Místico. El apoyo de su público. De todos sus seguidores. Que se cuentan por miles. Va a los hombros. No sorprende Black Warrior. Aquí hay cuerdas de por medio. No se ha dado cuenta Rafa Elmaya. Antes de la tercera palvada. Había contacto ahí en el acuerdo. Una acción ilegal de Black Warrior. Doctor Alfonso Morales. Efectivamente, Miguel Hinares y Rodríguez. Amables amigos. La larga. La larga. Trayectoria de Warrior. Que se puede discutir con Rafa Elmaya. Lo lleva para hacerlo con la espalda. Y que sale. Toda la gente emocionadísima. Hasta que monito. Peluchito de taxi. Tapetito de baño. Como lo bautizara. Mi Sensei. El Casanova de Ishali. Leobardo Magadán. Y se mueve ese tapetito. Místico vuelve a ser arropado por la gente. El hombre de las alitas. Del body painting. Ahí está, señoras y señores. Va a ver conteo. Hay toque de espaldas. Del Místico. Solamente dos. 2.98. Para ser exactos. Venía en camino ya la tercera por parte del Maya. El refería en turno. En esta ocasión. Este es un momento histórico, señores y señores. En cualquier momento podremos descubrir el rostro y el nombre de alguno de estos dos personajes. Hay que alcanzar el Místico. 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 La tercera. La tercera venía en camino, doctor Alfonso Morales. Hay que seguir de cerca de Obardo, Miguel y Leonardo. Que Rafael Maya trae unos lentes con unas cámaras integradas. Mauricio Medina, productor de la emisión. Este acercamiento. Ahí lo tienen ustedes. Ahí lo tienen ustedes. Esta es tecnología. Esta es tecnología. De punta que está en servicio de la mejor lucha libre del mundo. Y el día de hoy, toda la República Mexicana viviendo en vivo y en directo. Máscara contra máscara. Así es, doctor Alfonso Morales Villela. Viene ya al derribe por parte de este que es Black Warrior. Hoy mostrando una máscara en morado desde la segunda. Místico se ha quitado. Puede ir a rendirlo. Puede ir. Y toque de espaldas uno. Y toque de espaldas dos. Y... No pasa absolutamente nada, sereno, moreno, Miguelito Linares. Bueno, pues a punto. Y ahí está... Místico. Se desespera. Y cuidado. Porque la desesperación puede perder. Black Warrior tiene experiencia. Ahí está. Rectorando rápidamente Místico. Está en la lona. Black Warrior. Se acerca Rafa El Vaya. Vuelve al ataque. Vamos a ver qué intentan. Crotch. Aplicado por Místico. Que va hacia las alturas. El público le dice que no. Se detiene. El público le hace la indicación que no. Cuidado. En el pecado.